Mano derecha. Mano derecha. No se puede. Podéis poner más barras y ponéis tensos. Cuando ya hayáis hecho 30, se lo hacía. La he firmado. Sí, he firmado. ¡Sí, he firmado! ¡Sí, he firmado! ¡No he firmado! ¡Sí, he firmado! ¡Sí, he firmado! No, 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 no. Lo único es que él no sabía eso. Y yo, parece que desaparece la pelota, cabrón. ¡Vamos! Como si no llevara nada. ¡Mierda! 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 ¿Dónde está? Sí, sí. Por todas formas, voy a prolongar. ¿Eh? ¿Eh? Si ya ha terminado. De vuelta, avanzado. No, no, pude mía. No, pude mía. Sí, sí, sí. Espera, espera. ¿Eh? No, no pude mía. Ahí está, con ompliquillo. Bien, ahí. Bien, bien. Ese pit, sí. Ya está. No, no. Sigue, sigue. Sigue, Juan. Sigue, sigue. Sigue. ¡Vamos a la parque! ¡Uh! Ya no podemos meter aquí. ¡Eh! Está, va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!